Hola, buenos días y bienvenidos a Cuentos con Magali. Hoy vamos a estar leyendo un libro que está escrito por Mom Williams. El libro de hoy se llama El Conejito Nafo. El Conejito Nafo por Mom Williams. No hace mucho tiempo, antes de que supiera hablar, Trixie se fue a hacer un recado con su papá. Aquí podemos mirar a Trixie, a su papá, y acá atrás estaba diciendo, ¡Adiós, la mamá! Trixie y su papá fueron hasta la esquina. Fueron caminando a la esquina y cruzaron el parque. Aquí podemos mirar a una persona corriendo y a un señor caminando a un perro. Pasaron frente a la escuela. Aquí a lo mejor va a la escuela Trixie. Con el futuro. Y entraron a la lavandería. Trixie ayudó a su papá a meter la ropa a la lavandería. ¿Qué colores podemos mirar? Podemos mirar que tiene una camisa amarilla, un pantalón azul, y un brasiel blanco. Oh, pero, ¿dónde está el conejito Nuffle de Trixie? Podemos mirar que está acá entre la ropa. Y el papá de Trixie está metiendo la ropa a la lavadora. Hasta puso el dinero en la máquina. ¿A ustedes han puesto el dinero en una máquina de una lavadora? Yo sí. Espero que ustedes han tenido la oportunidad también. Es muy divertido. Entonces, se fueron. Pero, ¿qué está adentro de la lavadora? Oh, oh. Podemos mirar que está el conejito Nuffle. Pero, a una cuadra, más o menos, Trixie se dio cuenta de algo. Oh, oh. ¿Qué expresión está poniendo Trixie? Tiene una expresión un poco asustada y un poquito triste, basado por la expresión de su boca y sus ojos. Trixie miró a su papá y le dijo, ¿Algo gata, mago? Eso es, contestó su papá. Vamos a casa. Parece que Trixie está muy triste. ¿Agu... Ku... Ku... Ya... Ya... Mago? ¿Agu... Ku... Ya... Ya... Mago? Ya... 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 ¿Qué estará tratando de decir Trixie a su papá? Parece que él está tratando de decir algo, algo sobre el conejito Nuffle. Anda, por favor, no te pongas quisquillosa, dijo su papá. Claro a Trixie no le quedó más remedio y perrió. Parece que el papá de Trixie no se ve tan contento que está llorando así. Se convirtió en un trapo. Parece que el papá de Trixie está teniendo un poquito de dificultad con Trixie. Hizo todo lo que pudo para que se dieran cuenta de lo... De lo enfadada que estaba. Trixie no ha podido el papá comprender qué es lo que está tratando de comunicar Trixie. Trixie, nada más abrir la puerta, la mamá de Trixie preguntó, ¿dónde está el conito Nuffel? ¡Ah! El papá de Trixie. Ya se dio cuenta que Trixie estaba tratando de decir dónde está. Toda la familia corrió hasta la esquina y cruzaron el parque corriendo. Pasaron zumbando por delante de la escuela hasta llegar a la lavandería. El papá de Trixie buscó al conejito Nuffel y buscó, y buscó, y buscó. Pero, el conejito Nuffel no estaba por ningún sitio. ¡Aww! Pobre Trixie. Así que, el papá de Trixie decidió volver a buscar otra vez. ¡Mi conejito! ¡Mi Nuffel! ¡Yay! ¡Lo pudieron encontrar! ¡Se dieron cuenta que estaba en la lavadora! Y esas fueron las primeras palabras que dijo Trixie. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les gustó este libro. Un poquito chistoso, pero divertido. Acompañar a Trixie con su papá a su aventura a ir a la lavandería. Nos vemos para la próxima semana. ¡Adiós!